Ok, acabamos de rescatar una iguana. Me tuve que bajar. Me estoy poniendo un caíra, hasta dice, ay, bendito Dios. Gracias Cristo. Me tuve que bajar. No, no es cierto, yo no fui. Yo sí le saqué. Ya sé que a mí me dio gusto hasta agarrarlo. Pobrecito. Se dio otra segunda oportunidad de vida. No, la panza la tiene bien vacía. Porque ya está baja. Pobrecito, ya está la panza, está bien vacía. Bien, flaca. No lo puedo creer que ni usted ni mi marido pudieran agarrarlo. Está en video, Caite. Mejor yo la agarré y sin guantes. Alija, espinajas, papi. Ya llegó mamá. Me dice la que sí gustaste. Aunque casi no ha querido comer, eh. Ah, no, sí, se comió las cosas. Ya no estaban ahí. No, sí estaban. No se las comió. Ah, él comió muy pocas. Porque esa cosa la sacaste es de la cubeta, ¿verdad? Ajá, esa cosa está ahí adentro. Ah, ya se iba a abortar, cabrón.